¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice... ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que ahora mismo porta el nombre ese raro, porque prenda 705, vamos. Ah, espera, 7 y 5, 12, claro, ¿no os habéis fijado? En el cartel de la Golden justo somos 12, y en nivel justo, si en orden, tú serías el treceavo. No hombre, Tiago, pobre, no le avisaste, no seas malo, lo que pa' otro una odisea, para mí es un regalo. Como buscar viajes, en comparador de web, empecé a cabo, y por desgracia para él, como empecé a cabo. Empeceras tan pequeña, yo no nado, es de ser al mono, pero un mono al fin y al cabo. Esta guerra es innecesaria, ya se sabía el resultado, pero no le digan cuándo hay que ponerle fin al cabo. Si eres un soldado raso, un desgraciado, con retrasos demasiado, ¿qué te paso? Que a vida, si en la vida has estado preparado para este paso, y cuando hablo de paso, no hablo de Semana Santa, aunque Santa, Semana, sin descanso, hablo de poner tu objetivo en una balanza, y ver si merece el sacrificio para alcanzarlo. Porque siempre hubo quien lo encara, y quien daba el volantazo, es como las mujeres de las que hablas, y no te diferencias tanto, porque todas ellas tienen coño, y tú siempre eres un coñazo. Este tío, con falsa apariencia de matón, es desafío para el Carlos. Me río, tantas vivencias de bajón tengo que dejan frío al diablo. Perdón, parar a analizarlo. Este tío, falsa apariencia de matón, desafío al Carlos, me río. Tantas vivencias de bajón dejan frío al diablo. He rimado hasta las comas, aunque para mí no sea para tanto. Es casi un nuevo recurso, pero tú puedes usarlo, ya que eres un copión. Encima, bro, voy a dejarle el copyright suelto para que puedas patentarlo. Eres tan corto que no dan ni para hacerte largo. Es el único capaz de caerse hasta nadando, haría un llamado de emergencia, pero en la cuenta no hay saldo, en cambio yo saldo a mi cuenta, no sé por qué os cuesta tanto. Pero al panorama, papi, tú le sales a beber, y si cambia el panorama, lo que sale es a correr. Luego seguro la mama es quien da la cara por él, porque también es la mama, y la concejala también. Y yo lo respeto, ¿eh? Es un trabajo muy honrado. En cambio tu trabajo es como el de Gepeto, has creado un mentiroso que no anda porque tiene patas de palo. En cambio que tú respetas ese puesto, eso ya no lo tengo claro, cuando creo que es el secreto que has tenido mejor guardado. Solo faltaría que aparte de concejal, sea de juventud y tiempo libre, para convertirte en dudo y que tu padre fuese Enrique. Lo que sí pasaste, lo que sí pasaste fue la fase de dudo con el tabique, más amigo que Harry del Ron, y más fumón que un cacique. Casi creo que con esto se acabó y ya fue. He dado justo lo que la gente esperaba y lo que querían ver. Esto lo hice porque tú me faltaste el respeto una vez, pero no voy a adelantar lo que pasa en el round 3, round 2. ¡Fuelta, aplauso! En el round 3 me va a faltar el tendido, ¿no? 7-0-5. Silencio, porfa. Yo, tu parienta es una gorda, se ponga como se ponga. Tu parienta es una obesa, de los pies a la cabeza. Yo, tu parienta es un morcón, hermano, si la miras desde el cielo es más ancha que morón. Tu parienta es un morcón y que sepas que no mataría por ti, mataría por un jamón. Tu parienta está gordísima, picha, le regalaste un perro y era un perro zarcilla. Tu parienta está gordísima, picha, no la abrazas porque no llegue y no la besas porque pincha. Tu parienta está tan gorda que alucina, tiene el dormitorio en la cocina. Si le coges un tanga y le pones de tirolina, te sirve para cruzarte toda la muralla china. Tu parienta está muy gorda, colegas, ya no creen en Jesucristo, no creen en la última cena. Tu parienta tiene la gordura a tope y mata al charcutero el día que no tiene shopper. Tu parienta está tan gorda, puto cani, que te dice espartaco pa' ver si le das salami. Tu parienta está muy gorda, compadre, no es una marfollada, es una marfollable. Tu parienta está tan gorda, amigo, que su grupo sanguíneo es el aperitivo. Tu parienta es una gorda completa que quiso hacer ejercicio y se estartó la dieta. Tu parienta es una gorda, chavales, que si sale en la tele salen todos los canales. Tu parienta es una gorda impresionante que usa la talla L, la de los elefantes. Tu parienta es una gorda camarada pa' follar se pide abajo, abajo de la cama. Tu parienta es una gorda campeón y hace que parezca flaca la paliza que le doy. A este round lo llamo terapia emocional. Carabe de palo. La única diferencia con el psicólogo es que allí al menos te van a dejar estar sentado. Sí que tiene una semejanza ya que uno de los dos al menos va a soltar lo malo y tranquilo. Que cuando llores sabrás que el método ha funcionado. Esto es por el día en que nos conocimos y tuviste un gesto malo. Rapeamos acto seguido, yo te ofrecí la mano. A lo que me la negaste y te fuiste de aquí enfadado porque tu lado oscuro no te deja ver lo que está claro. Me fui cari acontecido sin saber que había pasado. Me gritaste al oído y yo estaba relajado. Son cosas que yo no olvido aunque las haya perdonado. Pero por eso estoy agradecido de haber nacido educado. Que te pienses que te siguen las cías hasta de coña. Vea que te miren esa manía persecutoria. Y a la próxima, cuando digan mi nombre, verás al hombre que hizo verse tu fobia. Ni te odian ni te quieren, simplemente das igual. Una parodia del fe le respeta al original. Ni la prosodia te mueve el coquilleo intestinal. Entonces la pregunta es obvia, homia, ¿qué esperas para irte ya? Aplauso, aplauso. Porque viendo que es un copión y la pali que le propino en dos semanas, le estáis viendo haciendo doble sentido. Y por favor, no digas que no como un dolido, que el dolor es rencor por un amor no correspondido. Corres conmigo y se te sube hasta los gemelos. Van a ser estrellizos a partir de que sumes mis huevos. Creno tenés adversario porque hubo un cambio de ego. Súperate a ti mismo y fíjate en el resto luego. Podría ser más dañino, pero la verdad no quiero, aunque estoy hasta la polla de algún tipo de rapero que le mete en la olla a niños, que la vida en juego. Qué triste una infancia que llora pensando en el dinero. Y si no piensas en el dinero, solo piensas en guerrillas. Creciste y perdiste los buenos, veo en ti, Alvalilla, en lo que tiene un chico débil en la red, que después se pilla. Ojalá hubieran visto menos a Liluz y Berti, más a Villa. Y yo iba para Estrella, pero me rompí la rodilla. Porque yo sí soy la estrella, porque jodo al de Sevilla. Lo dejo en coma y por debajo, como una cedilla. Porque soy la diéresis, estoy dos puntos por encima. Solo a diéresis, estoy dos puntos por encima. Porque para él ser barrio, es entrar y robar de puntillas en un comercio humilde, saliendo después a hurtadillas. Porque así es como funcionan los raperos de pacotillas. Al raper que ven que puede sacar una carrera, le mete la zancadilla. Si no, ¿por qué creéis que he dicho antes que me rompí la rodilla? Si no, ¿por qué creéis que he dicho antes que me rompí la rodilla? En cambio tú lloras con un simple toque en la pantorrilla. Porque él quería jugar a fútbol y ser como a Fría. No le dio el tren inferior, entonces se metió a Trencilla. No siento por hablar de un sueño que se volvió pesadilla. Yo para conciliar el sueño hasta necesité pastillas. Yo soy el mejor sureño, ve a contarle a Sevilla que su culo tiene dueño y se otra en letra seguida. ¡Ca! 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 ¡Ca!